Un pedazo en el río, allá en Compeza, los judíos se han cortado en un terreno de un favor. Anunciando en la tercera y en la sangre de Dios, que se envuelve un río de la vida, que se envuelve un río, allá en Compeza, los judíos se han cortado en un terreno de un ser humano de un ser humano de un ser humano de un ser humano de un ser humano. Que hoy recuerdo que se han abenido, donde andará mi barrio de mango, que fue de aquella, Juanal, la gloria de campo a ver, sabrá que sufro, pensando en ella, desde la tarde que nadie quiere. Anunciando en la tercera y 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 Que esa luna salió a mi grande, a cielo, su noche es barrio blanco, con las chatas entrando al cordón. Y la luna, campaneando sobre el campo, guiándole por mamón, el blanco de Dios. Y la luna, campaneando sobre el campo, guiándole por mamón, el blanco de Dios. Y la luna, campaneando sobre el campo, guiándole por mamón, el blanco de Dios.